El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, con sede permanente en la ciudad de Panamá, conmemoró recientemente el 55 aniversario de su fundación en el marco de la duodécima sesión plenaria ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Más de 150 parlamentarios de Europa y Latinoamérica, presidentes de parlamentos subregionales, países observadores e invitados especiales, participaron en el magno evento. A continuación, el senador de Chile, Jorge Pizarro, co-presidente de Euro-Lat y presidente de Parlatino, precisa aspectos sobre la evolución del principal organismo parlamentario regional. Recordar que hace 55 años, en la ciudad de Lima, el 10 de diciembre de 1964, se constituyó la Asamblea Constitutiva del Parlamento Latinoamericano. 55 años de vida tiene esta institución que hoy nos acoge. 55 años trabajando desde sus inicios por un objetivo fundamental en nuestra América, política, el objetivo de la integración, la integración política, la integración social, la integración económica, la integración cultural. Trabajando por el fortalecimiento de nuestras democracias. Nace a la vida este Parlamento en momentos muy dramáticos para la América Latina y las incipientes democracias afectadas por dictaduras que se iban repitiendo en cada una de nuestras sociedades. 55 años luchando por la libertad, por el respeto pleno al derecho de las personas, por la paz, por la justicia social. Mi homenaje entonces a nombre de todos ustedes, aquellos fundadores de este Parlamento Latinoamericano. Aquellos que crearon, pensaron en un foro permanente, diverso, de ideas representativas, del rico pensamiento político y social que existe en cada uno de nuestros países. Mi homenaje a Townsend Escurra, de Perú, a Miguel de León, de Argentina, al senador Carneiro, de Brasil, y a tantos, a tantos otros que han hecho un compromiso de vida parlamentarios por el trabajo de esta institución. Quiero decir también que es justo y merecido rendirles un homenaje sincero a todos aquellos funcionarios, a todos aquellos trabajadores, a todos aquellos profesionales, gente que asumió un compromiso que es el que permite el trabajo del día a día en este Parlamento Latinoamericano. sin ellos no es posible mantener un foro abierto de diálogo, de entendimiento, de búsqueda de acuerdos, de entender que la diversidad enriquece el camino de la unidad. y ese es un objetivo central que existe en cada uno de los parlamentarios que participamos representando a nuestra América Latina y Caribeña. dicen que las instituciones permanecen y que los hombres o las mujeres pasan. Pero las instituciones las creamos. Hombres, mujeres, seres que entregamos un esfuerzo, planteamos ideas, asumimos un compromiso. Y así como nuestro Parlamento Latinoamericano nació hace 55 años, también Eurolat ya estamos cumpliendo 13 años. Y quiero aprovechar esta oportunidad para los que lo conocen de rendir un modesto homenaje desde esta asamblea, Eurolat, de la cual él fue creador, y también desde el Parlamento Latinoamericano, a Humberto Peláez, Humberto Peláez Gutiérrez, ex secretario ejecutivo del Parlatino, ex presidente del Parlatino, ex cosecretario de la Asamblea Parlamentaria de Eurolat, que fue, junto a algunos de los que aquí están, fundador también de esta asamblea. En esta duodécima asamblea, donde llevamos, como decía recién, más de 10 años de trabajo conjunto, como decía Javier, no cabe duda que el mundo ha cambiado. Los desafíos que teníamos cuando hicimos esta asamblea y buscábamos tender una integración y una cooperación más permanente con Europa son distintos a los desafíos que estamos enfrentando, al menos en esta parte del mundo, y vemos también que en otros continentes sucede lo mismo, donde hoy día hay tiempos de cambios, son tiempos de demandas, de demandas sociales, de demandas de la ciudadanía, para que nuestros sistemas, nuestras democracias, nuestros sistemas económicos, nuestras relaciones sociales, cambien y permitan una mejor calidad de vida para todos nuestros compatriotas. demandas sociales que están basadas fundamentalmente en la desigualdad, en la desigualdad económica que existe en nuestros países, en la excesiva concentración de la riqueza, en la falta de igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes de acceder a una educación pública de calidad, en la desigualdad que se genera cuando hay discriminación, discriminación hacia las mujeres, discriminación hacia los pueblos originarios, discriminación a los que piensan distinto, discriminación a los que tienen valores distintos. La desigualdad, la desigualdad en lo que recorre a América Latina, la desigualdad está en el centro de las demandas de nuestros compatriotas en cada uno de nuestros países. Y esa es la razón por la cual, al menos desde el punto de vista del Parlamento latinoamericano, hoy hemos compartido con nuestros parlamentos subregionales, y es lo que también establece la CEPAL, ese es el eje político en el cual nosotros creemos debemos enfocar nuestro trabajo legislativo. cómo combatir la desigualdad creciente que existe en muchos de nuestros países. Ahí es donde está el gran objetivo a conseguir. Javier Algo se refería a cómo podemos enfrentar estas situaciones, pero no cabe duda que en nuestra Asamblea Eurolar entendemos que los tiempos que se viven de efervescencia social se han exacerbado en todas las regiones del mundo. también tenemos que reconocer que una parte muy importante de esta desigualdad que existe y que es imperativo político y moral para nosotros enfrentarla de una vez por todas tiene que ver con las limitaciones o con el fracaso que hemos tenido desde el punto de vista de los esfuerzos de los estados, de los gobiernos, de los congresos, del sector privado para garantizar a cada ciudadano a cada compatriota, a cada hombre a cada mujer, a cada joven que tiene un espacio tiene un espacio donde desarrollarse como persona y en comunidad y es responsabilidad de nuestros estados de nuestras constituciones garantizar esos espacios y esa oportunidad la desigualdad queridos colegas no es aceptable esa desigualdad que se expresa en que unos pocos concentran toda la riqueza y muchos no tienen ni siquiera acceso a ella esa desigualdad que se expresa en la corrupción que existe en el sector público y en el sector privado esa desigualdad que se expresa en los abusos que sienten los ciudadanos abuso de parte del estado cuando no somos capaces de entregarle acceso a servicios básicos de calidad y de manera oportuna el agua el transporte la energía la electricidad el acceso a las redes esos abusos que sienten de que el progreso el desarrollo el crecimiento no les llega eso es lo que forma parte de los reclamos más profundos de nuestra gente y nosotros los que estamos en política tenemos que preguntarnos si nuestras democracias si nuestros parlamentos nuestra forma de relacionarnos institucionalmente y además de representar a los ciudadanos es la adecuada está claro que estamos fallando está claro que nuestras democracias hoy día no están en condiciones de responder a las demandas crecientes pero que además son instantáneas los políticos estamos llegando tarde estamos llegando tarde con las propuestas con las soluciones y lo que es más delicado estamos llegando tarde también porque hemos perdido la credibilidad y la confianza de las personas foros como este perdonen que me salga un poco del libreto foros como este tienen sentido cuando de aquí podemos establecer políticas públicas que después puedan ser ejecutadas por nuestros estados por nuestro gobierno es parte de nuestra responsabilidad para eso se creó esta asamblea están los ejecutivos y están los parlamentos querido amigo de Europa y de América Latina y el Caribe nuestros presidentes nuestros ejecutivos nuestros jefes de Estado de Europa y América Latina no se reúnen desapareció la instancia de la convocatoria de los jefes de Estado donde se producía un diálogo como el que nosotros queremos tener acá está paralizada las cumbres de la CELAC con Europa nosotros desde los parlamentos debemos ser capaces de obligar a esos jefes de Estado que superen sus diferencias y se unan por el beneficio de nuestra gente que los acuerdos que logran los concreten en medidas públicas que vayan en beneficio de nuestros ciudadanos es obligación de los congresos es obligación de los parlamentos estamos para legislar pero también estamos para fiscalizar a nuestros ejecutivos estamos también para hacer instancias de propuestas de acuerdos de diálogos que le hagan sentido a los ciudadanos y no tenemos tiempo ni en Europa ni en América Latina ni en el resto del mundo no tenemos tiempo no lo desperdiciemos tampoco esta asamblea tiene sentido en la medida en que somos capaces producto de la diversidad riquísima que tienen ustedes en Europa que tenemos nosotros en América Latina a partir de esa diversidad la transformamos en oportunidad de definir políticas públicas que vayan en beneficio de nuestros compatriotas quiero aprovechar también de decirle al al gobierno de Panamá que estamos muy agradecidos de tener en Panamá la posibilidad de tener esta instancia esta institución el parlamento latinoamericano establecido acá llegamos hace más de 10 años nuestra sede estaba la sede del parlatino estaba en Brasil lamentablemente un gobernador del estado donde estábamos se le ocurrió que no eran necesarios estos foros y que era un gasto y por lo tanto no valía la pena que estuviéramos allá y lisi llanamente nos echó después le cuento la historia al senador brasileño que me está escuchando y quiero agradecer a través de la presencia del canciller a todos los presidentes de Panamá desde el presidente Torrijos hasta el actual presidente Cortizo de distintos ideas representando distintos sectores de Panamá que nos hayan apoyado para tener esta maravillosa sede acá en Panamá y quiero agradecer presidente Castillero a la asamblea de Panamá que es el sostén político institucional del funcionamiento diario de nuestro parlativo y quiero por supuesto a todos los parlamentarios de nuestra América Latina y a los parlamentarios de Panamá el aporte que han hecho a este esfuerzo y a este trabajo y como dije recién las instituciones dicen que permanecen las personas pasan pero sin el sello de las personas que pasan por las instituciones estas pierden su identidad y quiero a través suyo presidente Castillero agradecerle en especial al ex diputado Ligas Castillo por el compromiso con la causa latinoamericana Cabe destacar que el parlamento latinoamericano y caribeño fundado en Lima Perú en 1964 para la defensa de la democracia y la integración regional ha fortalecido su estructura institucional para el debate de los temas globales como lo son el cambio climático la defensa de los derechos de las mujeres los derechos humanos seguridad ciudadana salud combate de la pobreza y educación entre otros y educación